Cargados de iniciativas, niños de los círculos infantiles y de la enseñanza primaria de la capital granmense, realizaron un desfile en saludo al Día Internacional de los Trabajadores y respaldo a la revolución. Con la alegría que los caracteriza, los infantes desbordaron de colorido y manifestaciones revolucionarias algunas guías principales de la urbe y representaron desde su inocencia aquellas profesiones u oficios a los que se quieren dedicar cuando sean grandes. Yo estoy vestido de militar porque cuando sea grande quiero ser militar. Y defender a mi patria. Cuando sea grande quiero ser tortura. Yo vine vestido de médico porque es el Día de los Trabajadores y venimos a desfilar. Venimos a hacer un desfile para Fidel. Yo estoy vestida de bambiza porque hoy es el Día de los Trabajadores. La iniciativa de los niños forma parte de la amplia jornada de actividades que se desarrollan en la provincia de Granma para festejar el 1 de mayo, la cual tendrá como momento cumbre los desfiles en las cabeceras de los 13 municipios. Mientras en el resto del mundo millones de personas están actualmente sin empleo y el 1 de mayo será jornada de protesta contra la explotación y desreclamo por los derechos de los proletarios, en Cuba la masa trabajadora saldrá nuevamente a las calles a manifestar alegría y respaldo a su sistema social. En Granma, Daré Learías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.